Ayer un motivo De amor y fe Hay esperanza A Cristo ayer Miren la arena Dos huellas vi Él va a mi lado Él soy el mío A veces pienso En mi pecado Después recuerda No soy un ángel Un hombre suave Y perdonado Estoy en mí A veces pienso En mi pecado Después Estando en él Hay esperanza Estando en él En mi pecado En mi pecado